Estamos de regreso en Buenos Días, Huancayo y el alcalde Dimas Aliaga reflexionó sobre algunas falencias en su gestión, como la falta de proyectos sociales, la seguridad ciudadana, entre otros puntos. Esto ante la cercanía de la celebración por los 440 años de la Fundación de Huancayo como Pueblo de Indios. En el marco de las celebraciones por los 440 años de la Fundación de Huancayo como Pueblo de Indios, el alcalde Dimas Aliaga hizo un llamado a la reflexión de todos los protagonistas sociales para impulsar al desarrollo en esta sociedad. Para ver en qué medida todas las autoridades debemos conmulgar, debemos coincidir de manera fraterna para poder construir el futuro de nuestra nación huanca, como solemos decirlo. Y no solamente de la nación huanca, sino de Valle del Mantaro, por cuanto ya estamos viendo que la ciudad, la velocidad de crecimiento poblacional está haciendo que nuestras provincias... Además, Dimas Aliaga hizo una autocrítica manifestando algunas falencias que presenta su gestión, como la lucha contra el comercio informal y la seguridad ciudadana. A esto se le sumó la falta de proyectos de carácter social. Huancayo está teniendo como falencia, sin embargo, si hablamos de 16 meses, miren la cantidad de obras que hemos trabajado, ya más de 50 a 60 kilómetros en trabajos, en obras importantes. Y también ahora estamos acometiendo en lo que es el ordenamiento del comercio informal. Asimismo, con la nueva convocatoria vamos a fortalecer lo que es seguridad ciudadana. En otro momento habló sobre la importancia que la parada militar tendrá para el desarrollo de la provincia a través de la apertura de nuevas vías como el puente de integración huanca.